La gente se la quise, se la baila, porque cuando la saco, no me aguanta En lo que pasa, al menos en la espalda, no hay que darte sin palabras Yo no soy de los que hablan por la espalda La vieja guarda ya lo ha salido, mientras sea que llegan todos los más nació Los más varíos, más agarrados, que conmigo ya han comido Pero se han largado, no se han malido En lo que pasa, palabras dirán, pero al final con hechos los callaran Que silencio es que se quedaran, comprende lo que hacemos, menos que hemos tenido un plan Pero que no hay planes para hacer lo que hacemos, tan solo comemos Y de pronto al rato ya nos vemos y rimamos, y con todos los maniquins que yo vi por allí De pronto ya te confío Saca la cámara, yo soy el caballero, a ver, no voy a fumar, a llenar de cenizas Lo que pasa, menos solo necesito el tiempo, hoy me estoy rompiendo y alejando pensamientos Alejando desde malas energías, sí, por eso tengo una queba que no es mía Y vi que el punto además se la ponía y no voy a hacer nada así porque yo de pronto me dormí Me dormí, pero no solo pensarte, a lo que escribí, ya lo vi Solo fuiste arte, ja, el tiempo, ya atrás te cuidaste Ya fuiste arte, pero tan solo un segundo pude darte para que me vieras en el mundo Aún me viera en la cara, ya nadie me dispara, pensé yo de ver a la más rara Ser un vagabundo, pero solo dame un segundo y me levanto para tomar este mundo Ya no lo haremos juntos, pero no importa, ahora sí estoy dispuesto a ponerle un punto Ya no lo haremos, ya no lo haremos, entonces que antes ya no te veremos Y ahora arroz con leche y ya meteremos muchas rimas para que se ponga casquero Pero no lo haremos, no lo haremos pesado, ya parece que el rap grande es que nos hemos desestresado Que nos van a hacer que nos tiren la energía a los que están al lado El pasado quizá, el pasado ya quizá, el pasado ya quizá, el lado Por eso andamos con la Jem y todo relacado, ya alguien llega, 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 llega Ya llega, llega, es el momento y lo prueba, no soy un estratega, pero sé quien lo pega Soy un nega, estamos en un subterráneo que se eleva Y a los arquitectos, buena estructura, muy buena escritura Y aquí todo muda, por eso entre los muros montamos rimas Y el coño se escucha, insiste a animas Sacando ideas del cráneo, proxiposo, subterráneo No es extraño ni foráneo, son todos locos, de la nada espontáneo Tienes ventajos como tú, ya sofro como un déjà vu Quieren los y nosotros venimos